Grupo Transportes Torres Somos una empresa que ofrece servicios integrales de logística, almacenaje y transporte. Damos servicio a toda la República Mexicana. Nuestro parque vehicular consta de camiones de 1, 3, 4 y media y 5 toneladas, rabón de 8 toneladas, torton de 16 toneladas, tractos con cajas de 48 y 53 pies, en seco y refrigerado. Contamos con un sistema de monitoreo 24-7. Nuestras instalaciones están ubicadas en el Estado de México, en el municipio de Tultitlán, en la calle Segunda Sur, número 39, Colonia Independencia. Con una capacidad de almacenaje de 1,260 metros cuadrados. Con vigilancia y seguridad interna y externa. Contamos con servicios de racks industriales, almacenaje de producto y cross-docking, maniobras de carga y descarga, manejo de mercancía de alto valor y con requerimientos especiales, revisión de producto, almacén fiscal, control y optimización de inventarios, almacenes secos, flexibilidad operativa y horarios de atención, operaciones in-house en almacenes del cliente, cumplimiento de normas legales. Asimismo, todos nuestros colaboradores cuentan con capacitación permanente, protocolos de seguridad operativa, recurso confiable, equipo de comunicación, uniforme y equipo de seguridad. Somos una empresa confiable en constante innovación, que ofrece soluciones logísticas de primer nivel. Desde su fundación en mayo de 1998, hemos trabajado incansablemente, con toda honestidad, respeto, lealtad, responsabilidad y compromiso para nuestros clientes, ofreciendo oportunidades de desarrollo y crecimiento para nuestros colaboradores, a fin de seguir afianzando nuestra empresa. Nuestros clientes exigen los mayores estándares de calidad y el cumplimiento a regulaciones y normativas de ley. Algunos de nuestros clientes son Nespresso, Hellman, Nestlé, Purina, entre otros, a los cuales agradecemos su confianza. Grupo Transportes Torres taking care de todas sus familias. facility para las personas H核 ES 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 ES